Y esta es la era de un concepto nuevo, un proyecto con metas solidas, solidas Con todos los exponentes que crean la magnitud a lo largo de nuestra historia Tra-tra-tra-tapas y caballeros Aquí estamos unidos con bases firmes y solidas No es capaz de salir adelante con quien cree que tú necesitas por fin lo has encontrado Seguimos transformando la historia y continuamos la evolución Nuestro dominio es cada día más grande Ahora empieza el modelo del reino y sabor ¿Están listos ahora? ¿Los ciudadanos son listos preparados para que ustedes se le queden ahora? ¡Uy! ¡Qué sangre! ¡Estamos en regreso el CHVP! ¡Qué, qué, qué! ¡qué, qué, qué, qué! Por lo mal, queremos que la Amada esté tranquila, que se la cotorree, que se mierda, que es una noche de miércoles, una noche de febrero, una noche de febrero, queremos saludar a toda la banda, muchas gracias a todos mis amigos, que se habitamos después de cuánto tiempo el día de hoy estamos de regreso, queremos saludar a toda la banda, los chicos, el sabor, para los niños, para las mujeres, para nosotros, los chavacos y los chavacos, los chavacos, los chavacos, los chavacos, los chavacos, los chavacos. ¡Vamos! Para Juvir y Vídez, para el chavacos, el chavacos, el chavacos, para el mojo, para el lector, y el famoso graficado que está con nosotros, el chavacos. Y que siempre tenemos el camionoso, Vídezcado, Patrizal, y el carnalito, el diorque, y el diorque. ¡Vamos! ¡Gracias a todos los padrinos de la cumbia, la mala que se les colgó para estar en este primer aniversario con todos mis canales esta noche aquí en CHP. la van en mi carnet con mi espejo y también la van en el tabacho de la carnet usamos para el chupillo la concorreña Records, sonido Páncer que viene desde Oaxaca el emperador y el escenario, y si mis carnales es el que viene desde el cielo del mundo del mar, Chorros 167, venimos por allá, aquí también para Noruega, para Nante, Ángel Españazo de Nante, para Yumi, el Mekes, Chorros 167 y leamos, 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 aquí, vamos a ver ya hay un sonido británico, es un sonido británico, es un sonido británico, muchas gracias Ricardo, porque somos para la famosa patrocita que es San Mateo Soñama Santo por fuera, próximamente es su primer aniversario, aquí en el Máximo Cunido vamos a tocar unas grandas cumbias, que bonita cumbia, creo que le pongo la atención vamos a levantarnos en esta boquita, para Monacú y Camarito, que son muchos de los pocos fijados del sabor se llama, para que vayamos enamorados, sin pico y amor vamos a levantarnos en este mundo, ya para que vayamos ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba solo Esta rola es un homenaje a mi gran amigo Jimmy Estrella El grupo como que Dios me lo tenga la santa gloria El famoso Campanita Este es mi canal Coelho Británico Siguiendo la huella del monstruo Ahora, dale un mensaje mi señor Y el saludo es a los universitarios del Simba En los Pichanes del Sabor Allá en Potoichán Inés Llegan los encantadores Con la organización Con la organización galáctica Galácticas del Sabor Otra vez Para Fabiancito Llegan los encantadores El carnal Marianito Rejo La famosa Idaí Luisito El Chavo Publicidad de Sasque Espany Sonido de Vox Desde Casa Guamata Palabamos a Nadie Publicidad de la cuñocita Y la cariñocita Publicidad de la parca Hasta ganar el sol Alejandro Porque te amo Lo que hice tu niña rosa Hasta tapa ya de crucero Desajite Y con el teléfono Ciento Ocho Ay mamá Porque te amo Sin tu miedo De la regalaría Que el ponero Te amo Le regalo Estas cincocientas detrás Mariano Te amo Tu amor Hay el reto Dale Intocado en el sabor Mariano Para los López 19 Esta noche para mí dos princesas, para Lidia, Joani, Lidia del Río, Guerrero, un amor, 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 amor. Vindar, dan su oído brindar. Darvino. Para Verónica. Con mucho amor, 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 amor. Porque te amo. Te pago en Francisco. ¡Puro en amor! En el cielo de su mar. En la tierra de roces. Y la progencia. Traviesas y traviesos. Auténticos hermidades. Esa madre y gaby. En el orden. La reenclada está en con... En el orden. 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 El de mi deseo de todas las noches. En ese pensamiento. En la vida. En mi mente. Llena la vida de alegría. Felicidad. Solamente tú eres de amor. Guadalupe. Para ti mi princesita hermosa. Luz. Luz. Quiero que sepas. Luz. Yo que quiero. Y feliz que estoy de tenerte a mi lado corazón. Te lo dicen Martin Simas. Los flas. Se me te pecen. Se fiquen. Adoncí. Y si tú. Y la reina. Y la reina. Por ser de izquierda. Me dio un poco de miedo. Y el nombre. Y la reina. Y la reina. Es un tono. La hermosa, la hermosa, la hermosa Tiene un amor, muchas dos San Marino, contigo la hermosa Hasta el cielo Jimmy Es mi vida Para Montserrat, de parte de Camito, hago mucho amor Por un arradito 26 Zurellos 3 Perito y el cifra 6 Para Drácula Chingamos yo que el sicario El chulito payasino de oro El ogro Y el famoso perito Hasta su lana Me imagino, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, tu piel Para mi amorcito, Erika Despertar con tu cifra En a menos Uno ochingüero Paraporto Estos trove Fueron caminatos 26,7 De regreso En el cielo doble en el mar peces en mi corazón y el amor que tú le pereces esta noche venía a Yuli aquí allá en Riva Guerrero en Rivera Guerrero de parte de los hombros de Richie producciones Richie para ti quiero que sepas lo mucho que te quiero y lo feliz te adoro de parte de tu flaco llegamos de repente con tener ambiente encantadores y encantadoras para salvar a los encantadores de la cunha presente Orania Lox y las maquinas con mis ciudades en Caspi Pato Gallardo Corrigo Avisión Pachamato allá del macho que me está conmigo 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 que se va la marcha que le digo el día que le digo el 3 que hago le cortes 1, 1, 1 6, 6, 6 por la pasión loca conmigo regándonos desde el barrio otra vez a la gran economía de ese acto tony yo que tú que madrecito vengador de pies y de tranzas crucifio Se llamó como Jimmy Estrella. Máximo sonido. Pepecito. Brunel León. Sonido. Genia. 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 Gujo, Genia. Genia. imento. Baño. Con el inglés. Sign ió, en el sitio del pueblo, entra por una zona de los dos, para que se escuche Chilo, al famosísimo Boki, a San Quinto y hoy, y bien, 4206, por un zampite, siempre la banda que arriba, por la vida toca, barrio grifo, Chilo trae su lleno de boxe, llegamos, Cheto Págaro, Rayo Veneno, en tu pie, en el pico, como siempre viviendo en la zona, siempre lo es, publicidad en la parca, desde la grande oción, de los grandes seguidores de Sponsor, publicidad en la parca, para los encantadores de la cumbia, publicidad en el gas de RECORDS, a la famosa orancia, esa planquita adicción al resto, o ese paño, el famoso ritmo, que bajo, y que siga, 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 para 법osa, elegida, para el Chiquito Nani, mucho no quiere, como nosotros, Muchos quieren ser como nosotros En el Papa y Grandez Pero lo que no saben Es que eso se gana Con esfuerzo de dedicación La Padre Nero A esta gran organización Padrinos y Madrinos de la Nubia Apoyando el brazo A que lejos La Nubia Es el único Es tu mano El Papa y Grandez El Papa y Grandez Rekord Loli García Chasta González Ratito S.A.R. Junior Y el Iguanita Marri 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 Lupita Peral Capit Y Luna Para la famosa Marri ¡S.A.R. I.J.P. 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 Piedra para la ventillera Seguimos tirando Chabro 067 Aquí donde ya ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es el grupo que imita Odejo y Tomás de los Igualosos ¡Igis! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Este es el simple ¡Males Rocky! ¡Fueteros! ¡Discoboni 54! ¡Eso es mi barrera! ¡Igualosos y villanos! ¡Eso es mi barrera! ¡Este es un Despite! ¡Vamos! ¡Que viene un compañero! Una que habla de amor ¡Tristezas! ¡Es bueno! ¡La madraga! ¡Dra! 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 ¡Draviento! ¡42! ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Si ahí se caigo! ¡Drono Vigafadito! ¡El Comando! ¡Aira en el Cielo! El Barrio de la Providencia Su fina presente Guadalito 26 Es el Garnito Para toda la banda Lo van los locos Chepetet Escuadrones Como siempre lo del inglés Por los escuadrones ¿Alguien puede ver? Ya llegaron tu padre Trabajo de los escuadrones Entonces la gente de este pueblo La banda del tempeco El coquerecito Van el bachote Y chabatón Es escratulante El chullo Y nos levantaron Por otro traveso Y sencillo ¡Vale! Publicidades del parque Todos los reyes Los reyes del éxito Patos no borrasos Siempre, siempre Para que alparee Trabajo de los escuadrones Trabajo de los escuadrones Trabajo de los escuadrones Trabajo de los escuadrones Chequetecheteque Carrero Aquí Para el mercado Es el barcel La gente de La clase De Trabajo de los escuadrones Sanzo De Chiquelucho ¡Vamos! ¡Toda! ¡Esa baja la veintiséis! 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 22 20 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!